Hace unos días le hice esto a mi papá, que es un busito para la palanca de cambios. ¡Ay, re chuli! Así que se me ocurrió hacer una remena mini, con un logo de YouTube, hecho con este short que muchos de short no tienen. Se me ve hasta el alma. No sé, corté un rectángulo de 14 por 10 centímetros. Lo doblé, y de la parte del pliegue marqué un centímetro y medio. Y hacia abajo un centímetro. Y lo uní. Y de la otra parte medio centímetro, y lo marqué hasta el final y lo recorté todo. Lo recortamos en tela. Otro más, pero con el cuello menos cavado. O sea, lo mismo, pero así. ¡Listo! Ahora los brazos. Dos rectángulitos de 6 por 7. ¡Listo! Perdón, YouTube, no sé en qué momento pensé que eras un triángulo. En teoría hay que hacer coser esto y esto. Y ahora deberíamos coserle sus bracitos. Esperemos que salga bien. Bueno, esperemos que quede bien. Ojo, podría estar quedando... Ay, por favor, así quedó. Vamos a coserla y unirla. Al revés, obviamente. A dar la vuelta. Me parece que me quedó la manga corta muy larga. Así que... Ay, por favor. Si veo que en este video me siguieron muchas personas, intento hacer una de TikTok.